¿Qué onda? ¿Todo bien? Y bienvenidos a un nuevo video para el canal de esta acción Les traigo la parte número 24 De jugando a ranked full tryhard Y como pueden ver en los títulos de los videos Cambié totos, literalmente Porque pues bueno, digamos que Alguien dijo que los cambiara porque estaba muy repetitivo El título y dije pues Está bien, así que recuerden si les gusta este tipo de videos Dejen su like para apoyar a la serie Y aparte ayudar a que Youtube nos recomiende Y sin más nada que decir Solo espero subir a Platino el día de hoy honestamente Mirad la partida nos toca contra un cross Con skin de Hellboy, así que pues Esto tal vez vaya a ser Un poco complicado Un poco bastante Vamos a ver que tal nos va Que random fue el Gravity cancer honestamente Vale Me mate Ay no me mate Dios mio Está muerto Voy a usar la espada Porque seguramente me voy a intentar agarrar piñas Lo máximo posible con Desarmado En efecto No estoy muerto aún Ah va a ser Bueno está en naranja Creo que se puede ganar honestamente Que no Ah maldita plataforma Me jodió ahí Y el men me dokeo a mi como verdadero Vale está dokeando para abajo ahora Neutral dokeo Está muerto Voy a usar la espada de nuevo Quería usar la espada Pero bueno ya que Sip Ok Creo que está muerta en breves No Me acerqué mal, muy mal, muy mal Vale, sigo vivo Seguía vivo Sigo vivo Oh, por favor Ahí está Segunda partida Nos tocamos de una brin de Fault A mí me parece que este va a ser un Smurf Les voy a ser honestos Ya habrá que ver si es o no es O el emparejamiento está completamente roto Y me tocó con un MEN 1500 Lo cual lo dudo mucho Ah, por favor Pues estaba en lo cierto Este MEN no tiene pinta de ser un oro Ojalá Ojalá Es en serio Bro Ok El Scyx me mató Y casi lo mato yo ahí Pastidio que Vale Está pareja la partida por ahora Voy a usarle Voy a usarle Orba Full Bro Agarra el arma más rápido Por favor ¿Cómo no le pego a eso? ¿Cómo no le pego a eso? Eso le pegó y no le pego a la vez Perfecto Vale Aquí no puedo llegar No sé ¿Cómo no es starving? Estoy doyendo Para abajo todo el rato Seguramente Porque me leyó De un solo Que iba a doquer para abajo No What the fuck Me leyó Que iba a saltar ahora Estaba haciendo eso Para lo contrario Y ni siquiera era ese Scyx Al rematar Dios mío No Joder Es que eso pegó Tercera partida Nos tocó contra un Sentinel Esta es la tercera Perdí la cuenta No me acuerdo Voy a suponer que sí Luego ya me daré cuenta Cuando Revisen las partidas Y me ponga a contar No quiero que me pase de nuevo Que no juego las Agarra el arma Gracias 6 Ok, por arriba Estaba dogeando Pero Por favor Hola ¿Puedo pegarle o no? Estoy muerto Estoy muerto creo Me maté solo Por querer hacer Un gran pawn No debería haber hecho eso Fue una muy mala idea Ay que bien Bien las catarsitas Hermosas y bellas Que han creado En este juego Van en esa arma Te lo juro Tener felas Para que sean inútiles Como antes Como he testo Ver a esta gente Jugando catars No puede ser Que si no lo haya agarrado Voy a morir Que bien Por catarse Mier Como es Aaaaaaah Logo Madre te gracias Que amable Hay que usarle espada No No ¿Cómo eso no lo está agarrando? Qué puto pein Bro Estoy muerto, tío Puse partida sin revisar Qué partida seguía Y en la anterior me invitó a Sala Y me está insultando Bueno, me va a insultar seguramente Me está preguntando cuál es mi elo Ok Normal Ok Voy a enfocarme en esta partida y luego le respondo al pibe Y tal vez no sé qué partida es esta Y tal vez no sé qué partida es esta Estoy jugándole en completo concentración porque no estoy ni hablando literalmente Pero bueno En teoría no hago el deber de hablar en estos videos Solo jugarlas y ya está Muere, please Pero digo, hablarles es necesario, ¿sabes? Porque si no el video va a ser solo silencio absoluto No, ¿cómo no le pegó eso? Bro Estaba dogeando ahí Creo que está muerto en breves Oh, estaba dogeando eso Estaba dogeando eso Qué bien Estoy harto de las catas Y de Sentinel también Caballero de Sentinel Le pido muy amablemente que por favor muera ya Ay, qué feo Tuvo que haber hecho chase dodge para meterle el ground pound Eso literalmente pegó y no pegó Como adoro que hagan eso Y está muerto Vale Ya le respondí al tipo Le puse uno Porque me está preguntando cuál es mi elo Pues le pongo uno Y ya está Digo, seguramente solo va a andar hinchándome los huevos Así que pues No voy a responderle de forma correcta nada Ah, este sí El oro que no es oro Ay, no puede ser En serio Es que está jugando con Brine en ante Este tipo tiene 1500 de elo, eh Bueno, menos de 1500 Es un smurf Literalmente es un smurf Así que hay que jugarle con Como si fuera Maldito diamante No sé ni qué lo será Pero Oro no es Ok No debía haber tirado eso Nada, puedo esquivar ahí Ay, qué agradable Que ya falló ese combo Venganito Ganarte en esta Caballero Estoy muerto, tío Me mató eso De verdad Hasta allá No estaba en naranja O algo así O sea, ni siquiera me fijé cuánto había tenía El techo es un poquito grande Por lo que yo veo Es techo No Está muerto, perfecto No sé cómo lo agarró eso Pero lo agarró de alguna manera Ok No quería el oro Pero Pero No sirve What? Literalmente me atravesó ahí Eso debía haberle pegado El neutral Dios mío Si lo agarraba Lo mataba No sé a dónde dogea No estoy prestando atención a eso Abajo Si Pa' abajo Perfecto Pasito Me estoy muerto Ay, Dios mío Dijo Qué horrible es jugar Este tipo Te lo juro Dios mío Espera demasiado tiempo No quería saltar ¿Dónde se acaba más? Gracias por morir Y ni si tú sale Full orbe Por lo que veo Así que Vamos full orbe Salto Salto ¿Por qué no me deja dogear eso? Ni siquiera me dogeé literalmente No me leí yo Solo no puedo oírlo Y me morí Ay, por favor ¿Una Arcadia en serio? Y azul Un Arcadia y azul Un Arcadia y azul Última partida Ay, por el amor de Dios En serio Ataca, boludo Dios mío No, ya es suficiente Como el anterior Bueno Qué pesadilla Por aquí Fuera Fuera Quítate No me dejó dogear nada Eso Ni siquiera había dogeado Literalmente Nada Qué agradable Greatsword Sin poder dogearla Y... Va a bailar Vamos a bailar No puedo dogearle eso Literalmente Muérete Please No puedo dogearle Esa basura ¿Cómo, weón? Por favor Eso no es verdadero Gracias Gracias por dogearlo Una vez Loco, en serio Quítate Quítate Necesito Calmarme un poco Estaba haciendo Skylight Pa' su lado Literalmente Leí que dogeaba Neutral Digo Digo Pa' atrás Chá, no entiendo No entiendo No entiendo mi control A un tipo A un tipo A un tipo O sea, por favor No puedo dogearle Literalmente No puedo dogear No puedo dogear No puedo dogear Ok, es indoviable Es indoviable el combo de ese tipo No puedo dogearle Me morí Voy a morir esto Voy a perder esta mierda Por esta estupidez Odio este juego Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós